Profesional Women's Network, Madrid, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el fomento del liderazgo femenino y contribuir a una sociedad más sostenible y por ende más feliz. El mentoring se ofrece a todas las socias y socios que quieran participar en nuestros programas. Este programa, como todos los años, tiene el objetivo del desarrollo profesional de las mujeres y específicamente en cuatro áreas de trabajo, finanzas, job talent, liderazgo y tecnología. Esta es la décima edición y tenemos el entusiasmo de decir que hemos duplicado la cantidad de grupos de mentoring. Una mentora acompaña a un grupo de mentis a alcanzar unos objetivos, un plan de acción que ellas establecen. Nuestros principales logros son fidelizar a un importante número de mujeres, mujeres que han conseguido un empoderamiento en su mundo profesional. Las mentis salen de este mentoring para emprender un camino solas. Entonces hay que favorecer este camino de cambio y de desarrollo personal. Para mí es lo que espera una mentis de una mentora. Cuando las personas se ven reflejadas en las otras, ven que a lo mejor lo que pensaban que era un problema a otra persona le pasa igual e incluso le puede dar una solución, relativizan el problema y se sienten arropadas y apoyadas. Con lo cual, se crea mucho grupo. Nos aportamos y nos enriquecemos mutuamente todas. O sea, que a mí me ha gustado mucho. De hecho, repito y pienso seguir en ello. Este programa, el programa de mentoring, es un programa de aprendizaje. Al final tenemos la suerte y el lujo de tener a una persona que ha pasado ya por todo este proceso de forma exitosa y de aprender de sus éxitos y de sus errores también. Me ha servido a definir mis objetivos y dar los pasos para poder alcanzarlo.